todos merecemos la mejor vida bienvenidos amigos hoy les traigo un amarre para avivar esos sentimientos fuertes con tu ser amado por si la rutina ha desgastado tu relación si sientes que la pasión ya no es la que era y quieres vivir esos momentos intensos con tu pareja por eso antes de empezar tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto porque lo vas a avivar con el poder de tu fe y visualización ok amigos lo primero que tienes que tener a la mano son dos velas rojas como las ves acá hilo de color rojo un plato de cerámica blanco redondo es en donde trabajaremos nuestras velas canela en polvo miel y un alfiler ok amigos comencemos lo primero que haremos es agarrar una de nuestras velas y vamos a tallar con nuestro alfiler el nombre y apellido de nuestro ser amado así amigos en mi caso será luisa morales en una sola línea morales así ahora con la otra vela haremos exactamente lo mismo solo que con nuestro nombre en mi caso será mario paz mario paz así amigos bien ya que nuestras velas estén listas agarramos nuestro hilo rojo y vamos a sujetar bien estas velas de esta manera amigos así y haremos un nudo ok amigos nos quedarán sujetadas de esta manera bien ahora dejaremos caer miel en nuestras velas de esta manera sí amigos así así al momento de dejar caer miel en las velas vamos a visualizar la mirada de nuestra pareja sus gestos imagina sus abrazos hacia ti así amigos dejaremos caer canela canela de esta manera amigos que termine de atraer así esto terminará de atraer a ese ser amado ahora encenderemos nuestras velas siempre con un cerido de madera ok amigos ya que nuestras velas estén encendidas pondremos nuestras manos de esta manera y diremos pido al universo que actives de nuevo el amor en el corazón de dirás el nombre de tu ser amado para que el fuego funda nuestros corazones como si fueran uno que esta fuerza creadora nos acompañe cada día y fortalezca nuestra unión para que perdure siempre gracias y nos quedaremos así amigos visualizando bien amigos ahora verás como las dos velas se están uniendo se están haciendo una sola ese es el objetivo que seamos un solo corazón ok amigos ahora que haremos con nuestra madre dejaremos que nuestras velas se consuman por completo una vez apagadas recogeremos los restos y las enterraremos en una maceta en un jardín en algún campo para que regrese a la madre tierra si de verdad lo haces con mucho sentimiento verás como esa pareja regresa será más atento y más amoroso contigo ok amigos eso es todo si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer gracias 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 gracias